Había 1600 chorizos y 450 kilos de sobra. ¿Va a alcanzar la carne, decís? Sí, sí, tiene que sobrar. Tiene que sobrar. Sí, sí. ¿Cómo la estás pasando en este día? Bien, bien, laburando. Bien, laburando. ¿Te tocó laburar igual? Sí, sí, vinimos con todos los compañeros de temprano, ya 5 de la mañana arrancamos de San Clemente, así que ya está. Ves que está todo listo para que los compañeros disfruten un día. ¿Con qué se acompaña este asadito, vinito, qué hay? Fijate lo que hay en la mesa. Tenemos un farnecito. Y acá los muchachos se hidratan. Es importante, al hacer un asado es importante. Y sí, sí, vos fijate que el parrillero, si no está hidratado, te larga la carne mal. No, igual estoy viendo que la botellita baja bastante rápido. Sí, porque son muchos, son muchos. No le decimos la culpa a otra cosa, son como 20 trabajando, así que está bien. Bueno, en este día querés decirle algo al trabajador municipal? No, no, saludarlo por su día y bueno, acá los tratamos de agasajar y bueno, esperemos que pasen un lindo día porque se lo merecen, laburan todo el año. ¿Hace cuántos años que sos empleada municipal? Hace como 18 años. ¿No es el primer año que venís a festejar entonces? No, 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 siempre igual, la verdad que la estamos pasando genial, siempre nos atienden muy bien y muy agradecida. ¿Considerás que esto es una gran familia? Por supuesto, por supuesto, somos una gran familia. Yo soy la mamá de ella, soy residente de la costa hace 48 años, así que estoy contenta por la celebración. Pertenezco a la unidad sanitaria de las Toninas. ¿Hace cuántos años que trabajás para el municipio? 25 años. ¿No es la primera vez tampoco que venís acá? No, no, siempre estamos, compartimos acá con los muchachos porque somos todos compañeros del STM, también tenemos gente que son del Galpón Municipal, tenemos de todo el área de salud, todo el mundo viene. Estamos contentos porque le respondemos a Miguel que con nosotros fue muy bueno como secretario del sindicato nuestro. ¿Qué significa para vos este día? Y es un agasajo a la gente que trabaja y por eso nos pone contentos y lo festejamos en familia porque estamos todo el año trabajando y esta es una manera que nos demuestran los compañeros la unidad que tenemos, donde podemos brindarlo con la familia, demostrárselo a todo el mundo. A nosotros nos gusta esto y bueno, la unidad ante todo, que es lo que siempre buscamos. Siempre es bueno tener un reconocimiento y un mimo, ¿por qué no? Ni hablar, porque es el bien de saber que el deber cumplido, porque uno trabaja día a día tratando de darle a la comunidad lo mejor y bueno, esto es una forma de que nos reconozcan, ¿no es cierto? ¿Con quién viniste hoy a festejar? Contanos un poco. Mi familia, mi esposa, mis dos hijas, mi compañero con todas las familias también que son más grandes y fuimos los que somos los que más nos juntamos acá. ¿Se han unido dos familias? Son amigos por todos lados porque hay gente de salud, chicos de Galpón Municipal también, de La Tonina. ¿Considerás que todo es una gran familia? Sí, sí, lo considero y estamos para ayudar siempre. ¿Hace cuántos años que trabajas para el...? 17 años, 17 años. ¿En qué sector estás? En Vial, en La Tonina. ¿Esta no es la primera vez tampoco que venís acá a festejar tu día? No, venimos siempre, siempre. Venimos con los compañeros, amigos, siempre venimos. Y lo mismo que le pregunté a él, ¿qué significa este día para vos, este mimo que les están dando? Y es un agasajo para nosotros, para todos los que trabajamos, estamos muy contentos de estar acá. ¿Festejando con la familia sobre todo? Con la familia, amigos, compañeros, de todo, de todo el sector.